Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. El programa es presentado por Jingo. En lo que se refiere a la evolución de la medicina y las nuevas tecnologías que tanto benefician nuestra salud. Es por ello que comenzamos con la doctora Natalia Miranda, quien nos habla sobre los análogos de las insulinas de última generación. ¿Cuáles son estos análogos de segunda generación y que afortunadamente están disponibles en nuestro país? Son dos. Uno de ellos es la insulina de Gludec, que es de Tresiva, que como ustedes ven es un dispositivo muchísimo más simple para su aplicación. Es una lapicera absolutamente descartable. La persona con diabetes lo que tiene que hacer es colocar la aguja en un extremo y enroscarla y seleccionar con números muy visibles. Por supuesto retirar la tapa 1 y no olvidar retirar la segunda tapa. Y como ustedes ven, apenas se ve, es sumamente finita, absolutamente indolora la punción con este dispositivo. Y marcar en la rosca que tiene el numeral, como se observa en pantalla, la dosis de insulina que su médico le ha indicado. Por ejemplo, digamos que le indicamos 18 unidades. Pues bien, marcamos 18 en el visor y con una aplicación de la lapicera en el abdomen del paciente, una sola vez al día tendremos la leucemia controlada entre las comidas por más de 24 horas. Además de esta insulina, también tenemos otra insulina de segunda generación en nuestro medio, como es la insulina tuyeo, de aplicación muy similar a la insulina atresiva. Ambas insulinas, sin duda alguna, tienen grandes diferencias respecto a la insulina NPH. ¿Cuáles son las ventajas de estos análogos lentos de insulina? Fundamentales. Además de una sola aplicación diaria, la absorción desde el tejido subcutáneo es absolutamente predecible. En este tipo de insulinas no hay picos y valles, hay solamente una planicie. Esto significa que el paciente no se expone a altos niveles de insulina en algún momento y a la ausencia absoluta de insulina en otros. Por lo tanto, el control de la glucemia es mucho más probable en las personas que utilizan insulinas análogas de segunda generación. Y una ventaja sumamente adicional, al ser plana y no haber picos, esto se acompaña de una menor variabilidad, es decir, no hay excursiones, no hay subidas y bajadas, y esto es sinónimo de no hay tanto riesgo de hipoglucemia. Como dijimos, la hipoglucemia es muy temida, es un fenómeno adverso que conlleva mal pronóstico y siempre debemos procurar evitarla. Bueno, estas insulinas tienen un muy bajo porcentaje de hipoglucemias, lo cual las convierte en la mejor opción de insulinas hoy por hoy para las personas que viven con diabetes. ¿Cómo se soluciona el exceso de tejido adiposo en los brazos? Es la interrogante que responde en el día de hoy la doctora Gabriela Novello. Muchas pacientes consultan por exceso de tejido adiposo, o sea, de grasa, a nivel del brazo, fundamentalmente a nivel de cara interna y cara posterior del brazo. Y otras pacientes, luego de que han descendido de peso, consultan por el exceso de piel sobrante a nivel de esta zona. Son los dos motivos más frecuentes de consulta para embellecimiento de esta región del cuerpo que es expuesta y que a veces limita la forma de vestir de los pacientes. En cuanto al tejido adiposo excedente, o sea, aumentado de volumen a nivel del brazo, el tratamiento es mediante lipoaspiración de esta zona, teniendo muy buenos resultados. Como toda lipoaspiración, esto se debe realizar en bloque quirúrgico. Esta anestesia puede ser local o localpondenciada. Incluso si asocia a otras zonas de lipoaspiración, se aconseja realizar una anestesia general. Como mencioné, es con abordajes mínimos, que dan cicatrices de menos de un centímetro. Utilizando cánulas, se logra lipoaspirar todo lo que es el brazo y la región deltoidea, que es el hombro. Y de esta forma darle una mejor forma y armonía al miembro superior. La otra cirugía, o sea, centrándonos en los pacientes que tienen exceso de piel y no tanto de tejido adiposo, sino es cuando queda un colgajo a nivel del miembro superior, se realiza también en bloque quirúrgico, bajo anestesia localpotenciada o general. Pero acá en este caso necesitamos realizar una incisión. Habitualmente es a nivel de la axila, oculta. Va a quedar oculta la cicatriz y dependiendo del excedente de piel se puede llegar al brazo. Con esta incisión abordamos y colamos el brazo y lo que realizamos es una tensión, o sea, resección del excedente de tejido cutáneo y dermograso. Y luego realizamos una tracción y tensión del brazo. Lo que tratamos entonces es la flacidez cutánea. Es lo que se denomina como lifting de brazo. De esta forma queda un brazo más estilizado, armonioso y rejuvenecido. La doctora Jacqueline Morales nos dice hoy qué es y cómo se soluciona el dolor del músculo piramidal. El músculo piramidal es un músculo que si se quiere es pequeño, está en la región glútea, pero en el medio por el cual pasa el nervio siático. Cuando ese músculo se ve contracturado, se ve alterado su morfología, empieza a oprimir el nervio siático y produce un diagnóstico diferencial que tenemos que plantear hacia una lumbosiatalgia. Muchas veces viene el paciente con un diagnóstico de una patología de columna e incluso he tenido pacientes con hora, día y hora para bloque quirúrgico. Al examinarnos nos damos cuenta que si bien esa columna no estaba de todo bien, el problema radicaba en el síndrome piramidal. Por más que se lo hubiese operado, el síndrome piramidal hubiese seguido y el dolor se hubiese configurado. Por lo tanto, es muy importante en la clínica, igual que la sacroileitis, diferenciarlas de las lumbosiáticas. Los dolores, es importante saber las irradiaciones del dolor. La lumbosiática es un dolor que irradia hacia la parte lateral de la pierna y luego se irradia hasta el pie. Mientras tanto que las sacroileitis se irradian hacia la parte posterior de la pierna. Eso es muy importante que ustedes lo tengan claro para traducírselo al médico cuando se lo van a presentar. Dentro de las patologías también de columna son las lumbalgias simples, que no hay que dejarlas de lado. ¿Por qué? Porque pueden ser el inicio de una patología degenerativa que puede desencadenar en una protrusión discal, en una amea de disco, en donde al paciente se lo deja bloqueado. Queda bloqueado. Uno le pregunta al paciente, ¿usted quedó duro y no se puede mover? Bueno, ese paciente seguramente configuró en su momento una amea de disco. Entonces, las lumbalgias, como todas las sintomatologías que nosotros nos llegan al consultorio, tienen que ser de consulta PECOS. Como le decimos a los deportistas, un desgarro agudo, una ruptura fibrilar, es mucho más fácil de solucionar entre 24 a 48 horas que cuando nos vienen en un término de agudo o subagudo crónico. Todo lo que se toma en forma temprana tiene solución más inmediata. Presento CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Para liberarnos y eliminar las molestas moscas y mosquitos sin usar venenos ni repelentes, les ofrecemos la raqueta eléctrica recargable. Es un dispositivo que mata todo tipo de insectos voladores en el acto. Es simple, efectiva, muy segura y a la vez muy entretenida. Solícítela al 092-133-700 o en nuestra web de www.galliot.org. Residencial La Rochelle. Centro dedicado desde hace 15 años al cuidado y recuperación de los adultos mayores. Tenemos habitaciones confortables, iluminadas y equipadas con aire acondicionado, con todas las medidas de seguridad para evitar caídas y accidentes. Diseñadas especialmente pensando en su comodidad en un entorno único y familiar. Rodeado de naturaleza que hace placentera su estadía. Deje el cuidado de sus seres queridos en nuestras manos. Su bienestar es su tranquilidad. En Sangrilá, Residencial La Rochelle. 099-75-1800. Anote. 099-75-1800. Desde Médicos Unidos los invitamos a todos los colegas de Casmu a participar del acto de elecciones el próximo jueves 29 de septiembre de 7 a 21 horas. Allí estaremos apoyando al doctor Raúl Rodríguez a la presidencia, junto con todo el staff de Médicos Unidos en Asilo 3336. Y de esta manera continúa la senda de crecimiento de la institución. Para saber cuáles son los factores principales que causan la obesidad, consultamos a nuestro asesor, el doctor Leonardo Santi. La técnica de la obesidad y el sobrepeso tiene tres componentes principales. El primero, genético-metadónico. Que es la predisposición que tiene una persona a aumentar de peso. A veces vemos dos personas con la misma alimentación, sin embargo una aumenta más de peso que la otra. Y eso es básicamente su predisposición genética a aumentar de peso. Segundo, los aspectos psicológicos. Si la persona come desde la ansiedad, estrés, angustia, cómo se relaciona con la comida, cuál es el papel o el protagonismo que tiene la comida en su vida. Y tercero, los hábitos. Indudablemente hay alimentaciones que predisponen el aumento de peso. Si la persona se alimenta con muchas grasas, snack o frituras, va a favorecer el aumento de peso a diferencia si tiene una alimentación basada en frutas, verduras, vegetales y proteínas. Un abordaje integral y una estrategia de adelgazamiento debe contemplar y debe analizar y trabajar estos tres aspectos. Con respecto al componente genético, hay que trabajar a los pacientes en la aceptación. La genética no es un factor modificable. Si una persona tiene predisposición a aumentar de peso, la va a tener siempre. Entonces tenemos que trabajar sobre los otros dos aspectos que sí son modificables. Los aspectos psicológicos. Modificar la relación que tiene con la comida. Que pueda relacionarse de una forma más saludable, sin exceso. No comer del estrés ni de la ansiedad. Solamente comer cuanto es necesario. Y lo más importante, modificar los hábitos de alimentación. Hacer una alimentación saludable, no con tantas calorías, que sea protectiva para el peso. Es importante trabajar en estos dos últimos aspectos. Porque la genética no es modificable. Y si una persona no logra cambios en su alimentación o en sus hábitos, de forma permanente, va a estar predispuesta a regresar a su peso inicial y a volver a aumentar de peso. Hemos recibido muchas consultas sobre cuáles son las diferencias de las diarreas. Y quien responde a estas preguntas es nuestro asesor, el doctor Asadur Jorge Chegmeyan. Aquí hay que diferenciar muchas cosas. Por un lado, lo que es la diarrea aguda. Es una persona que convive toda su vida con un tránsito intestinal normal. O sea, que va al baño todos los días o día por medio, pero que tiene un tránsito habitual de toda su vida que comienza de la nada con diarrea. En verano son muy frecuentes. Todos conocemos por alimentos que pueden no estar en buen estado, por agua que no es potable. Puede haber una diarrea aguda. Que la diarrea aguda en general es autolimitada. Si esa diarrea aguda no se acompaña de sangre, no se acompaña de fiebre, no se acompaña de otros elementos. Es una diarrea aguda que en general es autolimitada, o sea que termina por sí sola. Y con una buena hidratación no hay mayores problemas. Ahora hay otro capítulo que es lo que nos consultan, que es esa diarrea que va y viene. Esa persona que pasa un tiempo con diarrea se le va y vuelve. En general, y como decimos siempre, tiene que haber una evaluación médica, tiene que haber una evaluación gastroenterológica de estos casos. Pero muchas veces eso que es el intestino irritable, el colon irritable. El síndrome intestino irritable, como es la denominación correcta y apropiada de esta entidad, requiere de un tratamiento y de una dieta. Algo interesante que podemos hacer cuando nos hacen el diagnóstico intestino irritable es evitar los fermentecibles, evitar esos alimentos que fermentan. La harina, a veces también los lácteos, todo lo que el maní, el poroto, el brócoli, el garbanzo. Todo aquello que fermenta genera aire y ese aire también asociado a la fermentación va generando esas alteraciones del tránsito. Eso dentro, como decimos siempre, de una consulta gastroenterológica nos va a hacer convivir con el intestino irritable. Porque el intestino irritable va por empujes. A veces está peor, a veces está mejor. Muchas veces de la mano del estrés, de procesos de ansiedad. Pero que bueno, que con un manejo no trae problemas importantes a largo plazo. El intestino irritable nada tiene que ver con el cáncer. Pero para estar seguros de estar en el intestino irritable, tenemos que tener una evaluación gastroenterológica antes. Hoy les quiero hablar sobre la porosidad del cabello. El cabello en su estructura está formado por lípidos que forman su cutícula exterior, que es la que aporta brillo y protección. Estos lípidos le aportan al cabello hidrofobicidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el cabello natural es repelente al agua. Por eso es que un cabello que no está expuesto a ningún tipo de procedimiento químico tiene un brillo natural hermoso. Cuando nosotros exponemos nuestro cabello a factores de calor, como puede ser el secador o la plancha, estas cutículas se pierden y ahí es cuando generamos el llamado porosidad. Esto va a generar que nuestro cabello absorba agua de una manera que no es natural. Es ahí cuando nosotros tenemos que proceder a utilizar acondicionadores, mascarillas, protectores solares y protectores térmicos para generar así una mayor protección de nuestro cabello. Por eso debemos protegerlo desde antes para no llegar a perder dichas cutículas con protectores térmicos que podemos aplicar antes de utilizar secador o plancha y antes de realizar procesos químicos, también protegerlo con productos adecuados. Existe porosidad alta y baja dependiendo del daño causado que tenga nuestro cabello. Cuanto más procesos químicos y más factores de calor utilicemos, más porosidad vamos a obtener. Para saber el grado de porosidad que tiene su cabello puede realizarse un diagnóstico y así tener el tratamiento adecuado para ir eliminando dicha porosidad. Los invito como cada semana a realizar su diagnóstico para saber qué tan alta es la porosidad de su cabello y así obtener el tratamiento adecuado. Emergencia 1 Emergencia 1 está llevando adelante cursos de estabilización y traslado neonatal y pediátrico destinados a todo el personal de salud. Es importante tener un área en la cual el personal pueda practicar las habilidades clínicas así como también realizar simulacros en la atención de los pacientes críticos. Posteriormente tener un sector donde se pueda deliberar sobre las acciones tomadas entre docentes y participantes y poder aprender de los errores cometidos. Es por eso que los invitamos a participar de estos cursos que realizamos en Emergencia 1. ¡Atención a las ofertas increíbles de Galeot! Maletín de seguridad vial, el más completo, aprobado por la Ley 19.061. Botequín de plástico estanco e impermeable. Incluye apósitos estériles, gasas envasadas y sus vendas, guantes de nitrilo, cinta hipoalergénica, bolsa de residuos biológicos, tijera de corte, linterna con luz LED y chalecos reflectantes. ¡Solo en Galeot! Comprá a través de nuestra web, teléfono o WhatsApp. Envíos a todo el país. Residencial La Rochelle. Centro dedicado desde hace 15 años al cuidado y recuperación de los adultos mayores. Tenemos habitaciones confortables, iluminadas y equipadas con aire acondicionado, con todas las medidas de seguridad para evitar caídas y accidentes. Diseñadas especialmente pensando en su comodidad en un entorno único y familiar. Rodeado de naturaleza que hace placentera su estadía. Deje el cuidado de sus seres queridos en nuestras manos. Su bienestar es su tranquilidad. En Sangrilá, Residencial La Rochelle. 099-75-1800. Anote. 099-75-1800. Desde Médicos Unidos los invitamos a todos los colegas de Casmu a participar del acto de elecciones el próximo jueves 29 de septiembre de 7 a 21 horas. Allí estaremos apoyando al doctor Raúl Rodríguez a la presidencia, junto con todo el staff de Médicos Unidos, en Asilo 3336. Y de esta manera continuar la senda de crecimiento de la institución. La doctora Laura Sánchez nos habla sobre las consecuencias y las opciones de rehabilitación por pérdidas de piezas dentales. Cuando perdemos una pieza dental, cada vez que perdemos un diente, van a suceder una serie de consecuencias por perder ese diente, esa pieza dental. Lo que va a suceder es que nuestros dientes en boca están en un equilibrio, que es el equilibrio de godón. Cuando nosotros perdemos un diente, nuestras piezas vecinas no van a tener más ese contacto. La pieza antagonista tampoco va a tener el contacto con el cual mordía, que es la oclusión, y eso va a desencadenar varias consecuencias. La masticación se ve alterada, el bolo alimenticio puede lastimar la ansía, el hueso, que era un hueso que estaba en función, que estaba trabajando, va a dejar de funcionar, entonces van a empezar a suceder las retracciones y las reabsorciones, o sea, la pérdida de ese hueso. Además de que los dientes pueden migrar, pueden rotar, porque ya no tienen su vecino en el cual contactaban. Para solucionar esas situaciones tenemos básicamente tres caminos. O colocar un aparato removible, que es el aparato de ganchos, que como su palabra dice es removible, es algo de poner y sacar de boca, y lógicamente no es lo que se recomienda. Otro camino es el puente fijo, que como bien su palabra lo dice es algo fijo, algo que va a ir cementado, agarrado de los dientes vecinos, pero con las desventajas de que para poner esa aparatología, que si bien es preferible antes de algo removible, ese puente fijo lleva consigo el desgaste de las piezas vecinas para poder colocar esa rehabilitación en boca. Con ese aparatito que es el puente fijo que nosotros colocamos, el paciente va a tener más confort, estéticamente no es una rehabilitación que tenga ganchos, que tenga metal, entonces estéticamente se va a ver como si fuese su diente. Pero es un aparato que sigue sin estimular nuestro hueso. Entonces la reabsorción, la pérdida ósea, de todos modos va a continuar. Y también cuando son puentes que abarcan mayor cantidad de piezas, la higiene se ve comprometida. Si bien también hay aditamentos en los cuales tenemos herramientas para que esos puentes fijos tengan una muy buena higiene, no es tan práctico como anteriormente que tenía su pieza dental. Y otra desventaja es que son tratamientos irreversibles. Ya que como llevan consigo el desgaste de las piezas vecinas, tenemos que transmitirles muy bien e informarles a los pacientes que son tratamientos irreversibles. Porque una vez que se desgasta el esmalte, esa pieza dental ya quedó afectada para recibir el puente fijo. El tercer camino son los implantes, que es un aditamento que va a ir colocado en el hueso del paciente y eso le queda permanente y definitivo. De esa manera no desgastamos los dientes vecinos y es la solución más definitiva que le podemos brindar a nuestros pacientes. Es la solución más biológica y también que le va a brindar más confort. Hoy por hoy con los avances que los implantes se pueden colocar en el momento y que el paciente se vaya con su pieza en el mismo acto quirúrgico, la desventaja que tenían antes los implantes que deberíamos estar esperando dos meses, tres meses y hasta cinco meses, ya no es una desventaja porque con los implantes inmediatos el paciente se lleva con su implante y su diente en el mismo acto quirúrgico. Entonces lo que les queríamos transmitir es que si bien hay varios caminos, varias posibilidades para rehabilitarnos, es muy importante informarse, ver las ventajas y las desventajas de cada rehabilitación para que cada tratamiento que el paciente se realice, lo realice a conciencia y brindándole al profesional toda la información para juntos decidir según el caso clínico específico y particular de cada paciente cuál es la mejor rehabilitación para que ese paciente pueda nuevamente recuperar función estética y sobre todo la calidad de vida que necesita cuando pierde alguna pieza dental. Hay mucho para hablar sobre el primer trimestre del embarazo. Es por eso que la doctora Iván Impalomeni nos habla en el día de hoy sobre la icografía transnucal. En esta ecografía, además de valorar la traslucencia nucal, que es un acúmulo de líquido que hay detrás de la nuca en todos los bebés y que lo que nosotros vemos es el ancho de ese líquido, vamos a establecer una evaluación completa de la anatomía fetal. Ver que la cabeza esté bien formada, que la cara esté bien formada, ver factores de riesgo para cardiopatías congénitas que en este caso serían la insuficiencia de tricuspidia y el ductus venoso, la medición de la resistencia en ese vaso y también vamos a asegurarnos que la pared del abdomen esté cerrada, que la vejía esté presente y que tengamos cuatro miembros con todos sus segmentos. Eso es lo que vemos en la ecografía, sumado a la beta-HSG cuantitativa y la PAPA, que nos permiten establecer el riesgo para preeclampsia y vamos a medir el cuello del útero para establecer el riesgo de parto prematuro, que antes de las 34 semanas tener un parto sabemos que conlleva riesgos importantes. ¿Por qué todo esto es importante? Porque nos permite establecer estrategias de prevención, tanto para preeclampsia, para parto prematuro y tomar decisiones adecuadas en caso de que sea necesario. Cada pareja tiene la oportunidad de tener un tiempo de reflexión y tomar decisiones en cuanto a si se tiene que enfrentar a un caso que sea bastante más complejo. Por ejemplo, encontrarnos antefactores de riesgo para tesomía 21 y poder hacer exámenes complementarios. Esta ecografía que se puede realizar entre la semana 11 y la semana 13 y 6 días está recomendada a nivel internacional o cuando más rendimiento tiene es en la semana 12. Así que en la medida de lo posible durante toda la semana 12 podemos agendar esta ecografía. Por eso también nosotros les recomendamos hacer una ecografía previa en general entre la semana 7 y 9 para poder asegurarnos que podemos hacer esa ecografía en la semana 12. La extracción de sangre, beta-HSG cuantitativa, papa y si se puede, factor de crecimiento placentario que sería importantísimo, está recomendada hacer la extracción en la semana 9 y complementar los datos en la semana 12 con la ecografía. Así obtenemos una sensibilidad diagnóstica o la capacidad de detectar un niño que tiene un riesgo elevado para cualquiera de estas patologías de un 86%, que es altísimo. Tenemos en cuenta que el ADN fetal en sangre materna tiene una sensibilidad del 99% para el síndrome de Down que es la trisomía 21. Cualquiera sean las opciones por las que ustedes obtén tanto el ADN fetal en sangre materna entre la semana 9 y 10 o la extracción de sangre para papa, beta y factor de crecimiento placentario, combinarlo con la ecografía de la semana 12 y así obtenemos los mejores resultados para poder planificar un embarazo sano. De más está decirles que estoy a disposición para cualquier consulta o cualquier duda, por favor no duden en contactarse con nosotros por los diferentes medios, siempre estamos a disposición de ustedes y no se olviden que la idea acá es que mejorar y planificar de la mejor forma posible este embarazo. Estamos acá para generar embarazos saludables, tanto para la mamá como para el bebé. Ese es nuestro objetivo. Y desde las instalaciones de Emergencia 1 nos informamos sobre cuáles son las causas del ausentismo laboral con el doctor Asadu Raúl Checmeyan. Las enfermedades osteoarticulares son una de las principales causas del ausentismo laboral, muchas veces por las condiciones de trabajo, cuando hay que hacer carga física, traslado manual de carga, como pueden ser los trabajadores de la construcción, los trabajadores de la salud, los trabajadores de empresas de logística. Que cargan peso frecuentemente, la salud del trabajador puede ser afectada por la carga de peso. Los servicios de salud de trabajo somos los encargados de evaluar el puesto de trabajo e implementar medidas correctivas para que la salud del trabajador no se vea afectada. El contar con estos servicios es muy beneficioso, tanto para las empresas como para trabajadores, porque generamos un ambiente saludable para trabajar. Y recuerden que en Emergencia 1 pueden contar con nosotros para adquirir estos servicios. Los esperamos. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Me despido agradeciendo a mi estilista Julio César Galloso por mantener mi cabello siempre sano, saludable e impecable. A ustedes por su preferencia y compañía. Y recordarles que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros, como cada semana, estaremos aquí a través de la pantalla de su canal.